Los besos que tú me dices me están quemando la boca Yo te los quiero pagar Dime de a cómo me toca Tengo que reconocer Que mucho me he equivocado Porque te he creyente Y estás llena de pecado Te voy a recordar Por si se te ha olvidado Que yo nada perdí Al contrario he ganado Fui el último en saber Que me habías engañado Yo te creí decente Y a ver Estaba equivocado Te voy a recordar Por si se te ha olvidado Que yo nada perdí Al contrario he ganado Y al último en saber Que me habías engañado Yo te creí decente Y a ver Estaba equivocado Te voy a recordar Y al último en saber